Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias Uno. Esta noche en Noticias Uno, organizaciones indígenas más representativas del país le protestaron al presidente Duque por la fotografía en que algunos de sus miembros parecen parte de su decoración y porque no respeta su cultura. El fiscal Jaime es de la preclusión de Uribe regañado en una sentencia de la Corte Constitucional por no proteger a una víctima de violencia de género. Líderes de la oposición advierten que inteligencia del Estado y partido de gobierno buscan liquidarlos moralmente. Con solo 48 fallecimientos contabilizados hoy en la pandemia, el país regresa a sus cifras de abril del año pasado. El juez de Soacha maltrató a una víctima de violencia de género, la hizo llorar, la regañó por no separarse a tiempo y por no saber derecho y censuró a su abogada. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, nuevamente empate a un gol para Colombia. Esta vez en Asunción frente a Paraguay, al menos mantenemos el quinto lugar en la tabla de posiciones. Chile, el próximo rival el jueves en Barranquilla, empató sin goles en Quito frente a Ecuador. Solo cinco minutos duró el gran clásico del fútbol suramericano. Autoridades sanitarias de Brasil invadieron la cancha y expulsaron a cuatro jugadores argentinos. Cae un nuevo técnico, el bolillo Gómez no es más, el entrenador del Medellín, después del empate sin goles ante Independiente Santa Fe. Argentina sabía desde el momento que llegó aquí que tenía problemas. Aquí está, esta es la imagen del día. La abrupta interrupción del partido Brasil-Argentina, producto de la orden de la Autoridad Sanitaria de Brasil, de detener y deportar a cuatro jugadores argentinos que no atendieron las órdenes de cuarentena. Pasados los cinco minutos del primer tiempo, el partido quedó interrumpido, mientras la FIFA redacta su informe sobre el incidente, al cabo del cual se sabrá si continúa o, si se da por terminado, a quién se le asignan los puntos. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno, con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Una visita para promocionar su política ambiental terminó en un enfrentamiento del presidente Duque con las comunidades indígenas que se consideraron irrespetadas y ofendidas por una fotografía y por no consultarlas sobre su territorio. Juan Fernando Barona. Mónica, las organizaciones indígenas más representativas no solo protestaron por la foto en que algunos de sus hermanos aparecen a los pies del mandatario, sino porque éste fuera a Amazonas a anunciar unos planes para sus territorios que ni siquiera les han consultado. La semana pasada el presidente Duque lideró un evento en el departamento de Amazonas con unos grupos de indígenas para debatir sobre la biodiversidad y protección del medio ambiente. Aunque la intención del gobierno era publicitar las metas y compromisos que trazó para la conservación de la selva amazónica, el presidente recibió una lluvia de críticas de diferentes sectores por estas imágenes que pareciera simbolizar la superioridad blanca sobre la etnia y en que los nativos del departamento aparecen a los pies del mandatario como simples figuras decorativas y no como pares con los cuales el Ejecutivo tiene que discutir los asuntos que tocan la vida indígena. El compromiso nuestro de Colombia es total. Aunque Duque intentó justificar la posición baja de los indígenas explicando que estaban sentados en muebles autóctonos que se llaman pensadores y que utilizan cuando desean expresar sabiduría. Vamos ahora en unos minutos a tener aquí un saludo especial de las comunidades donde todos los participantes vamos a sentarnos en esta maloca en los pensadores. Las organizaciones indígenas más representativas del Amazonas y del país calificaron el evento como un espectáculo mediático del gobierno y como una ofensa para las comunidades ancestrales. No es posible que los dueños ancestrales y milenarios de los territorios de la Amazonía colombiana estén como personas del arte decorativo de esta república. Con esta imagen ha demostrado la verdadera situación que los pueblos indígenas pasamos y sufrimos. La Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico, ACITAM, además manifestó su rechazo a que compañeros de etnia se hubieran prestado para este evento oficial. No somos objetos decorativos para embellecer gobiernos cuyos discursos y acciones atentan contra nuestros derechos al favorecer a los usurpadores y acaparadores del capital. Voceros de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, aseguraron que no fueron consultados por el Ejecutivo para la realización de este evento. Queremos rechazar enfáticamente la intervención mediática que hiciera el presidente de la república con una comunidad indígena, con un operador turístico, el cual no representa la posición política del movimiento indígena de Colombia. Por su parte, los cabildos del trapecio amazónico también expresaron su molestia con el acto presidencial. Repudiamos la actitud de los compañeros que se prestaron para este hecho de espaldas a nuestras comunidades. Las organizaciones indígenas exigieron, finalmente, respeto por sus territorios y comunidades ancestrales del país. Apenas hace dos meses, el Congreso aprobó la reforma constitucional para imponer cadena perpetua a los violadores de niños. En julio, el presidente Duque la sancionó y, empezando septiembre, la Corte Constitucional la tumbó. Víctor Ballestas. Mónica, los penalistas más reconocidos del país habían advertido desde el principio que esa propuesta violaba la Constitución, pero ni el gobierno ni el Congreso atendieron las razones jurídicas y prefirieron lo que algunos llaman el populismo punitivo. Apenas dos meses duró la vida de la reforma que imponía pena de cadena perpetua para violadores de menores de edad. Fue aprobada por el Congreso en junio y sancionada por el presidente Duque en julio pasado como una gran victoria para la defensa de los niños y la prevalencia de sus derechos sobre los de los demás. Pero esta semana la Corte Constitucional, componencia de la magistrada Cristina Pardo, declaró que esa ley es contraria a la carta política. Los seis togados que tumbaron la reforma fueron Cristina Pardo, Diana Fajardo, Alejandro Linares, Alberto Rojas Ríos, Jorge Enrique Ibáñez y José Fernando Reyes. Los tres magistrados que salvaron su voto fueron Antonio José Lizarazo, Gloria Ortiz y Paola Meneses. La Corte consideró que la reforma que incluía cadena perpetua para violadores de niños era contraria al espíritu de la Constitución y violaba el principio de no regresividad de los derechos humanos. La decisión causó revuelo en redes sociales. Algunos atacaron a la Corte y hasta las indicaron de ser cómplice de los victimarios de niños. Del otro lado, los más destacados juristas del país aplaudieron el sentido del fallo y recordaron que ellos, desde el principio, habían advertido que esa reforma no se ajustaba a la carta. La Constitución prohíbe las penas de destierro, pena perpetua y confiscación. Y en este caso, se fue contra la decisión que adoptó el constituyente de 1991 en lo relacionado con la pena de cadena perpetua. Según explicó el expresidente de la Constitucional, la sentencia no le da preferencia a los derechos de los violadores y asesinos sobre los derechos de los niños. Eso sería desvirtuar el sentido de la sentencia. Por el contrario, de acuerdo con la explicación del ex magistrado, las actuales penas que se imponen a violadores y agresores de niños son más severas que el texto de la ley de cadena perpetua, pues mientras en esta se contemplaba que después de 25 años de prisión se podía revisar la misma para conceder rebajas, en la actual, que impone hasta 60 años de cárcel, no hay forma de recibir beneficios. Se aplican penas hasta de 60 años cuando la cadena perpetua preveía una revisión a los 25 años para poner fin a la cadena perpetua si se encontraba previo un dictamen pericial que había resocialización. Pese a todo, el presidente Duque insinuó que insistirá en una ley similar. Es populismo punitivo. Estamos pensando en Colombia que al solo conjuro de normas y de nuevas penas y de penas más graves, se solucionan problemas como este de la violación y de los crímenes contra niños, niñas y adolescentes. No. Las cifras han demostrado que a pesar de la promulgación de la cadena perpetua, estos delitos siguen en aumento según reportes oficiales de medicina legal. Y hablando de populismo punitivo, el otro extremo del mismo problema se reflejó en una sentencia de la Corte Suprema esta semana. La sala penal tuvo que tumbar la condena a ocho años de un hombre que violaba y atentaba contra la vida de su esposa porque el fiscal del caso, que resultó ser Gabriel Jaimes, resultó ser ineficaz para recaudar las pruebas de forma legal. La sala penal de la Corte Suprema tumbó la condena de ocho años a un hombre que durante 14 violó a su esposa, la maltrató físicamente y hasta la ahogó con bolsas plásticas. La corte lamentó tener que dejar este caso impune, aunque el hombre fuera culpable, porque las pruebas en su contra fueron recaudadas de manera ilegal. Por esta razón, regaña al fiscal del caso, quien fue incompetente para recoger evidencias a pesar de que la víctima no quiso ratificar sus denuncias porque estaba intimidada. No fueron solicitadas ni decretadas como tales dentro de la oportunidad legal y conforme el rito procesal establecido por su validez. Resultan ser pruebas ilegales que, por lo mismo, deben excluirse del torrente probatorio y, por lo tanto, no generan ningún efecto procesal. En su punto 7, la sala penal le hizo un fuerte llamado al fiscal. La corte encuentra necesario hacer un llamado de atención al fiscal del caso, pues por falta de una adecuada diligencia y una deficiente actividad probatoria en un asunto como el presente constitutivo de un grave delito de violencia intrafamiliar, se terminó propiciando una triste y nociva impunidad. Aunque en la sentencia no se nombró al fiscal, en su columna de hoy, el periodista Daniel Coronel reveló que se trata de Gabriel Jaimes. El fiscal del caso, quien por su desgreño dejó en libertad a un hombre peligroso y en peligro a sus víctimas, se llama Gabriel Ramón Jaimes Durán. Sí, el mismo que está pidiendo precluir a favor del señor expresidente Álvaro Uribe el caso por soborno de testigos y fraude procesal. Aunque la corte ordenó compulsar copias de la sentencia al fiscal general Francisco Barbosa, quien es el jefe del regañado fiscal Gabriel Jaimes, con el fin de evitar que situaciones como esta vuelvan a suceder, no se espera que suceda nada, pues Barbosa no solo es amigo de Jaimes, sino que este es su ficha clave en el caso Uribe y en otros. Los agentes de seguridad de la presidencia de la república que se tomaron la atribución de esculcar y grabar el interior de un maletín del candidato Roy Barreras, no delinquieron de repente, sino en seguimiento de un plan organizado, según denunció el senador Iván Cepeda. Eduardo López-Juque. Mónica, los abogados del senador Barreras tienen claros los delitos por los que denunciarán a los agentes de la presidencia, pero el senador Cepeda dice haberse enterado de que esta y otras acciones hacen parte de un plan organizado previamente en Medellín. En el país hay una estrategia sistemática y consensuada entre agentes del Estado, funcionarios públicos, integrantes del Centro Democrático y algunos medios de comunicación para liquidar moralmente a los líderes de la oposición. Así lo denunció el senador Iván Cepeda al revelar un anónimo que llegó a su despacho el pasado 26 de agosto. Marzo de este año se reunieron en Medellín, los estrategas y coordinadores de esta campaña participaron en la reunión influenciadores, periodistas, delegados de medios, personas encargadas de coordinar bodegas y miembros de la inteligencia del Estado. De acuerdo con la comunicación leída en rueda de prensa por Cepeda, en la estrategia están involucrados dirigentes del uribismo, quienes habían definido roles y tareas, empezando por los agentes de inteligencia. La estrategia es sencilla, buscar puntos débiles que puedan promover ante la opinión pública y en la que los puedan mostrar como corruptos, criminales, malas personas, maltratadores, estafadores, ladrones. Coincidiendo con el anónimo de fecha anterior a la publicación de un video en que se ve un maletín del senador Roy Barreras con fajos de dinero, algunos medios de comunicación han publicado información contra los senadores Petro y Bolívar y contra el Polo. Modus operandi que vamos a explicarles y que pretende la destrucción moral de toda la oposición. De acuerdo con el precandidato presidencial Barreras, la estrategia del hostigamiento en su contra y de otros opositores está repitiendo lo mismo que hace dos años cuando denunció los perfilamientos ilegales que hacía el Ejército. Hacen montajes, hacen interceptaciones ilegales. Esa información obtenida ilegalmente es entregada a medios de comunicación afines al régimen. Los abogados de Cepeda y Barreras trabajan de manera conjunta para sustanciar las denuncias. Acciones legales de carácter penal, disciplinario, contenciosas contra los funcionarios del gobierno Duque. También habrá acciones penales contra el expresidente Uribe y otros militantes del Centro Democrático que usaron sus redes sociales para atacar al senador Barreras. Y estos personajes que cometieron delitos este fin de semana responderán ante la justicia por esos delitos. Barreras será apoderado por el exfiscal Eduardo Montealegre y el penalista Miguel Ángel de Río, quienes aseguran que el video filtrado a una revista configura la violación a la intimidad y abuso de autoridad. Casi tres años después y por orden de la Corte Constitucional terminó el debate sobre la relación entre el fiscal Néstor Humberto Martínez y el encubrimiento de los sobornos de Odebrecht con un recorderis de las jugaditas del Centro Democrático que hicieron posible la impunidad del exfiscal. Pero Odebrecht ha hecho exactamente lo mismo que los nules, pero a escala continental. En un hecho sin precedentes en la historia reciente del Senado de la República, el martes pasado se produjo por orden de la Corte Constitucional la conclusión de un debate de control político después de tres años de su realización en noviembre de 2018. Pues este es el resultado de su jugadita, Macías. En 2018 varios senadores de la oposición, entre estos Jorge Enrique Robledo y Gustavo Petro, cuestionaban al fiscal general Néstor Humberto Martínez por su papel para impedir o retrasar la investigación del caso Odebrecht y por su actitud ante las denuncias que le hizo al ingeniero Jorge Enrique Pizano sobre ese mismo caso y cuyas grabaciones reveló en su momento Noticias Uno. Y en ese entonces también dije que en los bolsillos del fiscal Martínez sonaba la plata de Odebrecht. Néstor Humberto Martínez fue el que garantizó que no se supiera en Colombia quiénes recibieron los 50 millones de dólares. El senador del uribismo Ernesto Macías, quien era el presidente del Senado en 2018, y quien se retiró para dejar en su lugar al condenado congresista Eduardo Pulgar, propició que este levantara la excepción de forma abrupta, impidiendo la intervención final de los citantes. Permitió que el corrupto acabara con la democracia en el Senado de la República cercenando brutalmente el debate. Petro dijo que concluir un debate casi tres años después es absurdo, pero sobre todo antidemocrático. El Senado de la República rompió la Constitución y la ley. Y recordó el video en el que aparece contando unos billetes y del que dijo que fue la forma de distraer al Senado para que no siguieran debatiendo sobre Martínez Neira. Y también recordó que mientras Pulgar está condenado, él fue absuelto por la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia investigó a fondo 20 millones de pesos, no 70 mil millones de pesos, no 50 millones de dólares de sobornos. 20 millones de pesos que el exnovio de la mamá de Paloma Valencia nos había entregado para financiar mi campaña política y que estaban registrados. Un firmante de la paz contradijo a sus antiguos jefes en la guerrilla y se ganó de su parte el apelativo de disidente. Las cúpulas de la policía y la fiscalía aprovecharon este adjetivo para abrirle un prontuario criminal que sus compañeros de trabajo y estudio desmienten. Juliana Ramírez. Mónica, sus compañeros de las FARC saben que su disidencia es al partido y que él no hace parte de las disidencias, pero se han negado a aclarar sus afirmaciones y por el contrario lo estigmatizan en una actitud que la senadora Victoria Sandino califica como propia de sus contradictores de extrema derecha. La captura de Harold Ordóñez Otero, esta persona perteneció a las FARC desde el año 2006, retorna a la vida delictual narcotraficante dentro de lo que se denomina hoy la Adán Izquierdo. Desde que capturaron en Cali el pasado domingo 29 de agosto Harold Ordóñez, firmante de paz y reincorporado, estos son los titulares de los principales medios. Se le acusa de ser alias Oscar, disidente que asesina y extorsiona en varios municipios del Valle del Cauca. Ha sido cobijada con medida intramural. Contrario a lo que dice el comandante de la policía, la jueza apenas mañana tomará la decisión de su reclusión. Para ello, se deberá determinar en qué momento Harold Ordóñez delinquía si la Universidad Javeriana y sus compañeros Danfé, que es un estudiante becado de maestría que asistía a clases y la Secretaría de Paz de la Gobernación del Valle, certificó su trabajo relacionado con PDET, Reserva Campesina y el Observatorio de Paz. Yo he llamado a Harold los días domingos, lo he llamado en mucha oportunidad para que me resuelva temas de los PDET, para que me haga informes. Le he delegado tareas de coordinación, tareas con responsabilidad que la ha cumplido muy bien y creo que por eso es una persona de confianza. El 23 de abril del 2020 decían que estaba en esa reunión en donde surgen los testigos que dicen que Harold es este señor Oscar, cuando él en realidad estaba en Palmira, se ve en sus rutas y en los informes del trabajo que estaba también en una reunión. Según Harold, su captura como supuesto disidente es producto de los señalamientos del Partido Comunes, cuando él se atrevió a pronunciarse sobre diferencias ideológicas. En Tuluá, un directivo del partido, un dirigente del partido había allí en el municipio y había dicho que yo era de las disidencias. Consultamos al Partido Comunes, pero decidieron no pronunciarse. La senadora Victoria Sandino aseguró que teme por la estigmatización hecha por sus copartidarios. Sí tienen una actitud demasiado irresponsable, diría yo, con respecto a las diferencias que enteremos que lo tratan de la misma forma como la trata la extrema derecha en este país. Según Harold, después de este señalamiento de su partido a principios de 2020, fue perfilado por el batallón número 10 como disidente. En ese momento salió desplazado de Tuluá y no denunció con las autoridades por miedo, pero sí le informó de esta situación a la agencia de reincorporación y a la ONU. El Partido Comunes se comprometió a enviar una carta al batallón para aclarar la situación y nunca lo hizo. Y por esa razón estamos en esta situación donde me están acusando de toda esa cantidad de cosas. Hay unas mayorías que han impuesto una forma de política muy particular que no estaba dentro de nuestro acervo político y revolucionario. La familia de Harold responsabiliza al Partido Comunes, a la Fiscalía y a la Policía si algo les pasa. Aunque la mayor alarma en el anterior pico nacional de la pandemia fue acerca de la variante Delta, hoy se sabe que la dominante no fue esta, sino la MIU, que acaba de ser declarada de interés por la OMS y que será dominante en lo que sigue del SARS-CoV-19 en Colombia. Camilo Galán. Mónica, aún no hay estudios científicos completos para saber si por sus características esta variante será de preocupación, es decir, extraordinaria por su capacidad para contagiar e inclusive para engañar las respuestas inmunes de las vacunas. A pesar de que la variante Delta circula en el país desde principios de este año, investigadores del Instituto Nacional de Salud han podido establecer que la variante con mayor prevalencia en el país es la que esta semana la Organización Mundial de la Salud reconoció como una variante de interés y le asignó el nombre MIU. Desde esa fecha iniciamos una caracterización y un seguimiento de este linaje en Colombia y pues actualmente circula en cerca de 40 países del mundo, pero pues la más alta frecuencia o prevalencia es en Colombia, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana. Es decir, en el tercer pico que se extendió por cerca de dos meses en el país, la variante MIU fue el linaje más frecuente por encima de Alfa, Delta y Gamma, variantes de preocupación que también circulan en el país. Desde que comenzara ese tercer pico ya teníamos variantes de preocupación mundial acá en Colombia y sin embargo esta MIU fue la más predominante en el tercer pico de la pandemia en Colombia. Por el momento la variante MIU es de interés, mientras se recolecta mayor evidencia sobre los cambios que pueda tener, pues podría ascender a variante de preocupación o perder la definición que ya tiene. Ese grupo como variantes de interés para que suban a variantes de preocupación depende de la evidencia, digamos, científica que se genere sobre cómo afectan esos cambios las características del virus y podrían pasar o a variante de preocupación o también podría dejar de ser variante de interés en el futuro también. Ante la inminente llegada de un cuarto pico, como ya está ocurriendo en otros países del mundo, la frecuencia de linajes de preocupación no son de alta prevalencia, a pesar del tiempo que llevan circulando en el país, como ocurrió con Delta en Estados Unidos. Delta está circulando en Colombia desde julio, ya lleva casi dos meses en el país y todavía no tiene una frecuencia muy alta, algo diferente, por ejemplo, en otros países como en Estados Unidos. A pesar de que la ciencia continúa detectando linajes y variantes, el virus sigue siendo el mismo SARS-CoV-2, pero mientras se siguen desarrollando estudios para conocer el comportamiento de los mismos, la evidencia dice que las vacunas sirven para todas las variantes. El Tribunal Superior de Cundinamarca estudia la petición de una abogada para que se cambie al juez de un divorcio, quien en medio de la diligencia presionó a la solicitante hasta hacerla llorar y la responsabilizó a ella por la violencia doméstica. La audiencia civil se realizó de manera virtual el pasado 27 de agosto. Se trataba de un proceso común de cesación de los efectos civiles del matrimonio y liquidación de la sociedad conyugal, porque la esposa sufrió la violencia física y psicológica de su marido durante más de 40 años. Lisette Guzmán es la abogada de la víctima. Ella resaltó ante el juez que este caso debía guiarse por enfoque de género, por tratarse de violencia continua y prolongada de un hombre hacia una mujer. La idea fue tratar de buscar en todo momento que el juez entendiera que se trataba de un tema de especial importancia, porque se trataba de una mujer violentada. Según la apoderada de la víctima, el juez de Soacha, Gilberto Vargas Hernández, no conocía nada sobre el caso antes de la audiencia. Y además de su ignorancia, su interrogatorio fue revictimizante por preguntas que le formuló a la agredida, cuestionándola por su debilidad. Díganos, ¿por qué razón estoy recibiendo maltrato de este señor desde un comienzo, como usted lo asegura, por qué continúo viviendo con él? La abogada asegura que aunque fueron aportadas la historia clínica y psicológica de la víctima y las denuncias de maltrato ante la Fiscalía General, el juez quiso hacerla ver como responsable de las agresiones durante la vida matrimonial y la hizo copartícipe de su propia agresión. Entre ustedes se presentaban conflictos interpersonales y habían agresiones mútuas. En otras palabras, que usted agredía también a Orlando Birne, que tiene de cierta tal afirmación. Usted ha cumplido con los deberes de esposa y madre durante el tiempo que ha estado casada con don Orlando. La víctima de violencia de género no resistió el embate del juez que parecía atacarla en lugar de juzgar con humanidad e imparcialidad su caso. Y me cogía y era para mí muy difícil acordarme de eso. Aunque la abogada quiso intervenir varias veces para defender a su representada, el juez la cayó. Señora abogada, está preguntando al juez y con las preguntas del juez no son objeto de objeciones. Incluso utilizó términos ofensivos contra la apoderada de la víctima. Es una forma, diría yo, traicionera de la profesional del derecho para dilatar el proceso. La abogada, al ver la notoria parcialidad del juez y al percibir que se estaba presentando un caso de violencia judicial contra su representada y contra ella, interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Cundinamarca para solicitar el cambio de juez. Aún no ha recibido respuesta. Las noticias llegan más tarde a los centros poblados y desconectados. Lo que indican los indicadores. Según los cálculos oficiales del Ministerio de las Tecnologías de la Información Mintic, las mejores velocidades de Internet están en Bogotá, Atlántico y Norte de Santander. Y las peores en Bichada, Guainía y San Andrés. Esto indica que a las verdaderas víctimas todavía no les ha llegado la noticia de los 70 mil millones. Esto es lo que indican los indicadores. La confusión entre fianza y seguro puede convertirse en un error a la hora de hacer negocios que en el futuro podría tener consecuencias desastrosas. En la confusión entre un seguro de cumplimiento y una fianza, el consumidor financiero es el único perdedor. El seguro de cumplimiento tiene por objeto indemnizar por el incumplimiento imputable al leudor de una obligación y se rige por el principio indemnizatorio de los seguros de daño. Este es un mecanismo de garantía para proteger el patrimonio público. En el caso contrario, una fianza es una obligación ajena en la que se crea un compromiso con el acreedor para cumplirla total o parcialmente en caso de que el leudor principal no cumpla. Esta no tiene como objeto asegurar y no es un mecanismo válido de garantía para el cumplimiento de obligaciones a favor del Estado. El seguro de cumplimiento solo puede ser constituido por una empresa aseguradora que está autorizada por la superintendencia financiera, mientras una fianza puede ser constituida por cualquier persona natural o jurídica. En el caso del seguro, su precio se denomina prima, mientras en la fianza se llama remuneración. Es posible que una fianza no sea remunerada o la persona que actúa como fiador no cobre por ello. Los incendios en el Amazonas de esta temporada han sido cuatro veces más que en 2018. Antes de que el presidente de ese país abriera zonas vírgenes a la minería y la agricultura. Este año ya van 6.900 hectáreas calcinadas junto con toda su biodiversidad y los esfuerzos de los ambientalistas por rescatar animales salvajes apenas han servido para salvar a algunos de la extinción, aunque aún es incierto el lugar en que podrán vivir cuando estén sanos. Este es Noticias Uno, la red independiente. Esta semana los colombianos volvieron a ver al presidente vestido de policía justo el día en que se hizo viral un video en que se mostraba a varios policiales arrojando a un joven contra un carro y atropellando a otro de su mismo grupo. Sara Sepúlveda. Mónica, hablamos con los vecinos y testigos del incidente que sostienen que los policiales fueron agredidos, pero ni siquiera ellos entienden la violencia y por ello un sargento de la patrulla ya fue destituido de la policía. Este video fue tendencia en redes sociales esta semana. En él se muestra a un policía de Bogotá agrediendo a varias personas. El uniformado forcejeó con un hombre a quien luego jaló de la chaqueta y lo lanzó fuertemente contra un carro de la policía. Luego, el uniformado sigue peleando con otros dos hombres, mientras otro policía ayuda a levantar al primer agredido. Quienes grabaron muestran a quien creyeron que era un niño yaciendo en el suelo luego de que fue, según dijeron, atropellado por la patrulla. Noticias Uno investigó y encontró dos lados de esta historia. Las personas agredidas son miembros de una misma familia y las dueñas de un pequeño local de comida rápida en la localidad de Kennedy, en la capital. En este local estaban departiendo esa noche. Según su relato, la policía llegó de manera agresiva a pedir los papeles del negocio y se desató una discusión. Las personas empiezan a grabar al suboficial para documentar su actitud y él se subió a este vehículo de la policía. En esta cámara de seguridad quedó grabado el momento en que los vecinos se paran frente al vehículo policial para que no se fuera, pero este retrocedió y atropelló a un familiar del dueño, quien es una persona de talla baja. Esta otra cámara registró las agresiones del uniformado a los ciudadanos, a quienes golpeó con patadas y hasta puño. Repítanos que iba allá, ¿quién va a matar? El otro lado de la historia la tienen los vecinos del sector. Dicen que han tenido problemas con este local por las fiestas que organizan allí y el ruido estruendoso de las mismas. La música a un alto volumen, desde las nueve de la noche, inclusive aún más temprano. Esa no es la primera vez que nos ha pasado porque, por general, cada ocho días están en eso. Los policías reaccionan, sí, se reaccionaron de una manera muy fuerte a lo que debían haber reaccionado, pero no había de otra manera. El sargento responde en otro video. El chino se le metió al carro cuando nos iba regresando. Nosotros vimos por el espejo. Él se le metió al carro para que no se fuera el carro. Luego del suceso, el suboficial fue destituido de su cargo. El regreso a la presencialidad educativa para los que estudian el último año de bachillerato ya arrancó. Tuvo como piloto las pruebas a ver que se desarrollaron este fin de semana en salones presenciales y con los protocolos de bioseguridad que se harán normales para los colegios de bachillerato. Este fin de semana, el ICFES realizó las pruebas SABER-11 para estudiantes de calendario A, que evalúan las principales áreas de conocimiento que se dictan en el colegio y que son requisito para finalizar la vida escolar y pasar a la fase universitaria. Las pruebas se realizaron de manera presencial en 1.626 puntos ubicados en 511 municipios del país. Algunas personas fueron citadas para el sábado y otras para hoy en dos jornadas, una en la mañana y otra en la tarde. Las pruebas para la validación del bachillerato académico y el examen presaber, es decir, la evaluación que tiene como propósito familiarizar a los estudiantes con la estructura y las condiciones de aplicación del examen de estado, también se realizaron este fin de semana. Las personas inscritas corresponden a más de 640.000. De otro lado, 6.182 personas mayores de 18 años buscarán alcanzar el título de bachiller en Colombia con la prueba de validantes, de ellas 207 son ciudadanos venezolanos. Los exámenes se hicieron cumpliendo las medidas de bioseguridad, manteniendo el distanciamiento social con un metro de distancia entre persona y persona y con el uso de tapabocas obligatorio. Con todas las medidas establecidas del protocolo de bioseguridad para pruebas de estado adoptado por el Ministerio de Salud, para garantizar el bienestar de los estudiantes, sus familias y los miembros del equipo de apoyo de pruebas. Con el examen SABER-11, el ICFES busca proporcionar al estudiante elementos que le permitan realizar una autoevaluación para el desarrollo de su proyecto de vida, comprobar el progreso de sus competencias y contribuir a la evaluación de la calidad de la educación en los establecimientos educativos del país. El hombre que estafó a los policías de Mosquera, Cundinamarca, en su camino a Bogotá, intentó timar a otros uniformados en su camino de regreso, pero estos habían visto cómo hubieron nuestra noticia y pudieron identificarlo y lo capturaron. El pasado domingo, Noticias Uno reveló el caso de un hombre al que le faltan tres dedos, decía ser expolicía y de acento costeño, que engañó a todos los uniformados de la estación de Mosquera en Cundinamarca. Se le dio una comida y se le brindó alojamiento en un hotel. El sujeto que se hospedó en este hotel, que pagó la misma autoridad, hábilmente mostraba fotografías vestidas de policía a los incautos uniformados, que convencidos caían en su trampa. Lograba convencer a los policías de que se les ayudara de forma económica, a los cuales algunos policías con un buen gesto lo hacían. La cercanía que lograba tener el falso policía con sus supuestos compañeros de la institución, le facilitó el camino para cometer un nuevo crimen, hurtando un vehículo que fue contactado por la misma autoridad. Interpuse la denuncia a la fiscalía virtual, como a las seis de la tarde, ya inmediatamente al otro día, ya fui a la Sijina Automotores, puse la denuncia. El pasado lunes, un día después de esta noticia, la policía de tránsito ubicó al sujeto en un puesto de control en el sector de Siberia, a la salida de Bogotá, mientras intentaba timar a otros uniformados. Los policías, gracias a la nota de Noticias 1 y a la característica especial que tiene esta persona, donde le faltan tres dedos en su mano derecha, logran identificar que se trata de la persona que había ingresado a la estación de policía de Mosquera y había engañado a los policías. Se trata de Jefe Josías Perales Mejía, quien según las autoridades aceptó haber hurtado este vehículo, pero no era el único que había robado. Logran recuperar un vehículo que ya había sido hurtado por esta misma persona. Pero las víctimas de este experto embaucador no solo cayeron en Bogotá y Mosquera. Mostraba algunas fotografías con policías uniformados y lógicamente con una actitud muy convincente. Se dio a conocer a todas las unidades del país con la historia de Noticias 1 y con la fotografía de esta persona para que no vaya a llegar a otra unidad de policía. Por el momento, Jefe Josías Perales Mejía está en libertad, pero vinculado a una investigación por hurto y estafa. La huerta casera, que en su momento fue norma, se ha ido desvaneciendo en la medida en que nuestra vida se ha vuelto cada vez más urbana, pero todos podrían producir en casa al menos parte de su propia comida y de paso pasar el tiempo y limpiar el ambiente. Aunque en la cultura la vida urbana significa un divorcio de la vida rural, hay ciudadanos que se alimentan con los vegetales producto de la selva de cemento. La agricultura urbana es eso, no arranque, consuma todos los días, coma todos los días, coseche todos los días. No arranque porque una planta le puede durar 18 meses, 15 meses, 14 meses, y nos va a dar la semilla. Elena Villamil tiene su huerta y fabrica su abono en medio de la ciudad, sin químicos, solo dedicación y cariño, pues se ha vuelto parte de su forma de vida. La comida que se produce acá es algo muy diferente a lo que uno va y compra, pero súper diferente, ¿no? Entonces cuando me doy el gusto de comerme esto, pues quiero más. Tener un huerto en casa permitirá tener frutas y verduras frescas y naturales, aunque esta experta asegura que para no fallar en el intento de tener un cultivo en casa, lo mejor es empezar con algo pequeño. En esa materia pongamos una lechuga, una selga, un apio, un perejil, ya empecemos por ahí, empecemos por algo pequeñito. Cada vez crece más el interés por vivir de forma sostenible y saludable, creando huertas urbanas, dedicando solo un poco de tiempo libre y garantizando el respeto al medio ambiente. Con las mismas características que el carro autónomo de Tesla, Huawei sacó al mercado una bicicleta cuyos usuarios no tienen que preocuparse por el equilibrio que el aparato deja a cargo de su propia inteligencia artificial. Un grupo de ingenieros en China desarrolló este prototipo de bicicleta eléctrica que es capaz de mantener su propio equilibrio, aparte de manejarse por sí misma como los coches Tesla. En este caso, esta bicicleta autónoma no necesita nadie para funcionar, ya que se vale de sus sensores de alta precisión, sus cámaras y su inteligencia artificial para moverse de manera independiente. Se trata de una bicicleta totalmente normal a la que el equipo dotado de un sistema de control automático basado en una red de sensores de percepción y en un chip de computación con suficiente potencia de cálculo. Entre los sensores que lleva esta bicicleta para poder funcionar de manera autónoma se encuentra un acelerómetro, un giroscopio y un sensor con el que se puede detectar presencias cercanas. El vehículo cuenta con una batería de litio que le confiere aproximadamente dos o tres horas de autonomía a su motor, encargado de mover las ruedas de la bicicleta para que ésta pueda moverse. Además, cuenta con un módulo de control que trabaja de forma similar a la de los satélites artificiales para mantener el equilibrio. Los niños nativos digitales saben muy bien que el mundo digital no solamente está hecho para los dedos de las manos. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.